Tinder y Kickoff son las aplicaciones de moda. Es muy importante tener cuidado con las fotos que subas para completar el perfil, porque se trata de una red social donde la primera impresión cuenta mucho. El software te propone las fotografías de otros usuarios y uno decide si le gustan o no. Puedes decir que no y ese usuario no será sugerido en el futuro. O en cambio decir que te gusta y así poder iniciar un chat privado. Asimismo existen otras aplicaciones como Happen que permiten a dos personas que se cruzaron el camino encontrarse e iniciar una conversación. Una vez que te encontraste a la persona, abrís la aplicación y el software a través del servicio de geolocalización te brinda la imagen, el nombre y el lugar aproximado del encuentro. Luego puedes ver su perfil y notificar al usuario que te gusta dando un clic al corazón. Si los dos usuarios cliquean en la misma opción, generan un match y acceden a chatear. Podrás tener varios chats abiertos y planear los encuentros que quieras. Recordá que si tenés un poco de suerte, tal vez tengas la oportunidad de conocer al amor de tu vida.